Vamos a pasar, tenemos una entrevista que no teníamos programada, pero que pues el abogado Salvador me hizo favor de colocarme un hilo, una liga de un Twitter, Salvador Leiva, que pues está publicando precisamente en su cuenta personal un tribunal que colegiado concedió el amparo a Brenda Quevedo contra la CEAP por el incumplimiento de la de la OP 45 diagonal usted está viendo ahí de la GTDA ya nos explicará de Naciones Unidas y le ordena adoptar medidas para garantizarle una reparación integral a 17 años de violaciones a sus derechos en realidad es una una noticia que nos alegra mucho recuerda usted Salvador Leiva pues es abogado defensor de derechos humanos también fue ex secretario técnico de combate a la tortura de la defensoría de oficio donde estaba estuvo trabajando también eh con Netzaí en Sandoval así que Salvador Leiva abogado buenos días me acompaña Violeta Núñez gracias por tomarnos la llamada ¿Qué tal Ernesto de Violeta? Buen día un gusto saludarles como siempre muchas gracias Salvador pues cuéntanos eh esto que nos está sorprendiendo ¿No? Esta pues este eh amparo que se está concediendo a Brenda Quevedo y también pues yo estaba pensando en cuál sería la respuesta de Miranda de Gualas ante esto ¿No? Pero bueno antes cuéntanos sobre este este amparo que están concediéndole Claro que sí Violeta pues es una excelente noticia tanto para Brenda como sus familiares porque por fin después de 17 años que se iniciaron eh estas persecuciones y estas violaciones a los derechos humanos que van por todo tipo de gamas y también ya casi tres años de que la opinión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias es lo que significa el GTDA es la el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas emitió su opinión 45-2020 en la que ordenó la liberación inmediata de Brenda la reparación integral y también la investigación de todas las violaciones a los derechos humanos que ella ha sufrido en todo este tiempo eh entonces dígame dígame ¿Qué qué qué procede? Cuando uno oye eso este pues entusiasma y luego cuando uno empieza a ver ahí los recovecos judiciales y todavía pues las argucias que pues esta señora Miranda de Wallace y compañía han estado eh metiendo intercediendo en este caso para impedir que Brenda Quevedo finalmente salga de prisión Esa es una es una excelente noticia Ernesto porque justo ya pasamos por eso cuando se emitió la opinión en en octubre de dos mil veinte fue el propio presidente quien salió en una de sus mañaneras y mencionó que iban a cumplir con la opinión del grupo de trabajo que iban a liberar a Brenda que le iban a reparar y eso no ocurrió a raíz de eso desde la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura iniciaron estos juicios que llevan ya un par de años y el primero se perdió en el sentido de que el juzgado que conoció en Morelos decidió sobre ser el caso es decir para él no existían violaciones a a los derechos humanos de de Brenda y por lo tanto no procedía el juicio de amparo porque para opinión de este juzgado si se estaban adoptando las medidas ya es un tribunal colegiado es decir esto ya llegó a a a fin judicialmente hablando es una excelente respuesta por parte del poder judicial de la federación ya no hay vuelta atrás no hay recurso contra esta sentencia isabel miranda no puede hacer absolutamente nada por lo menos por las vías legales para evitar que a Brenda se le otorga una reparación integral por todas las violaciones que ha sufrido justo sobre esto perdón si verdad ernesto pensé que iba a ser salvador sobre esta parte de en qué consistiría esta reparación integral cuál sería la explicación que dar a la audiencia salvador claro que sí lo que obliga el tribunal colegiado violeta a la comisión ejecutiva de atención a víctimas es otorgarle la asistencia que requiere esto incluye asistencia médica psiquiátrica psicológica tanatológica pero también el presentar un plan de reparación al comité de la propia comisión ejecutiva de atención a víctimas y en este plan de reparación debe incluir otro tipo de reparaciones que eso ya tendrán que acordarlo directamente con Brenda pero por supuesto que eso debería incluir también una indemnización económica que para después de 17 años tanto para Brenda y para su familia todos los gastos que han erogado y todo lo que les ha costado por supuesto que también es tan sólo un pequeño alivio después de todo lo que han vivido ya quién 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 paga quién a quién hace esta reparación a quién le toca a la comisión ejecutiva de atención a víctimas directamente ernesto lo chistoso o lo irónico es que en nuestro país necesitas un asesor o una asesora de la propia comisión de ejecutiva de atención a víctimas para digámoslo así litigar ante la misma comisión ejecutiva de atención a víctimas que te den esta reparación es decir presentar el plan de trabajo el plan de reparaciones y luego impulsarlo negociarlo etcétera por supuesto que esto no lo pueden hacer las personas privadas de libertad como lo es el caso de Brenda y la sea a pesar de que el propio presidente dijo que iban a cumplir con la opinión del grupo de trabajo tampoco hay había adoptado ningún tipo de medida para que esto se realizara es decir técnicamente estaban esperando a que Brenda saliera de la cárcel y que fuera ella misma quien solicitara su reparación lo cual es bastante inverosímil no por lo menos pero es la propia que no tiene que pagar perdón gracias perdón ahí violeta quienes estaban llevando la defensa para la evidencia que te está escuchando quienes estaban llevando la defensa de Brenda que ver en este caso fue la defensoría pública federal en este caso este litigio se inició desde hace ya un par de años por lo menos desde el 2020 o principio de 2021 no recuerdo cuando se inició este este juicio apenas se resolvió en última instancia un poco más de dos años después y la representación la sigue teniendo la defensoría pública federal ya porque había una preocupación cuando ustedes salieron precisamente que pues muchos teníamos temor y seguramente Brenda que ver de familia más cuando ustedes salieron de la defensoría pública federal pues que no se le va y no se le diera seguimiento finalmente entonces se confirma que si se le dio seguimiento imaginamos que ustedes estuvieron también ahí muy pegados en el caso desgraciadamente no necesariamente tampoco Ernesto este juicio se inició y cuando entra la nueva titular Taizia Cruz este juicio ya estaba en el colegiado es decir ya sólo faltaba la resolución de la sentencia no tengo elementos para decir que no se ha seguido con el acompañamiento de estas personas sé que Taizia se reunió con la señora Enriqueta por ejemplo madre de Brenda Quevedo pero también sé que Taizia se reunió con la fiscal especializada en materia de derechos humanos a Irene Herrerías que es una de las principales responsables de la impunidad en violaciones de derechos humanos en México desde la primera semana de que entró a la defensoría pública federal y desde entonces no se ha presentado ningún otro juicio como este ni tampoco se ha presentado una sola denuncia en contra de algún elemento por actos de tortura entonces por eso te digo que todavía no estoy seguro de que en efecto se haya desvirtuado digamos esta preocupación que por la que renuncia pero que que alegría o que descanso por decirlo de alguna manera que ustedes por lo menos hasta donde llegaron estaban ya nada más en espera de la resolución así que no hubo necesidad de que tuvieran que intervenir o que se hubieran hecho de la vista gorda con esta nueva dirección así que pues bueno como bien señalas salvador una extraordinaria noticia que pues acá también en este medio de comunicación pues celebramos la violeta sí sí salvador una pregunta cuando tú señalas ahorita y enfatizas que ya no hay vuelta atrás no con esta resolución del tribunal colegiado de concederle el amparo a brenda que ya no hay vuelta atrás realmente ya no habría una opción para que esto pudiera ser debatido exacto ya no ya fue la última decisión judicial afortunadamente y reitero es una excelente noticia para brenda y su familia ya no hay manera de revocar esta sentencia y a lo único que falta que digamos también es es complicado es el cumplimiento y es presionar a la comisión ejecutiva de atención a víctimas que acá acate la sentencia del tribunal colegiado y efectivamente no tarde tanto en otorgar la reparación a brenda acatar la sentencia sería esto que entonces estaría faltando no es todavía puede pasar hay algo en 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 esta situación no desde mi mi lectura salvador pero bueno pues ya tú nos estarás diciendo a acatar esa parte de esa resolución claro que sí violeta en principio todo se maneja de manera legal se tiene que cumplir pues salvador muchísimas felicidades por ese trabajo que realizaron y muchas felicidades también a brenda quevedo y su familia en realidad una gran gran noticia que nos está compartiendo salvador leiva gracias salvador un fuerte abrazo gracias a ustedes igualmente con esto violeta muy bien gracias 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 la verdad